Así definió el presidente de la UDI el texto de 22 páginas titulado Chile no necesita una nueva constitución. En él el gremialismo expone que la actual carta fundamental garantiza todos los derechos. Ya se menciona al expresidente Ricardo Lagos, quien promulgó la ley de reforma constitucional de 2005. Pensar en hacer una nueva constitución partiendo de cero, echando por la borda todo lo que es la historia constitucional de Chile, nos parece no solamente inconveniente sino que es grave. Agrava, dificulta la situación de malestar y de crispación que hoy día existe. Además en el documento la UDI califica de populistas a quienes propician una nueva constitución y aseguran que el debate sobre la legitimidad de la carta fundamental de 1980 es un ejercicio de majadería intelectual. No creo que sea serio cuestionar la constitución hoy día, hoy día, después de toda la historia que tiene, respecto a su origen, porque se legitimó absolutamente. Y si bien no quieren hacer cambios, en la UDI plantean que de impulsarse un proceso constituyente debe realizarse a través del Congreso Nacional. Se dice queremos una nueva constitución, pero hasta el minuto no han sido capaces de decir en qué consiste este proyecto de nueva constitución. Ni el ministro del Interior Jorge Burgos ni el vocero de gobierno Marcelo Díaz se refirieron al encuentro. Quienes sí reaccionaron fueron parlamentarios de la nueva mayoría. No es lo que decían en el año 80, cuando crearon la constitución. Ahí ciertamente el dictador hizo una amplia difusión y todo tuvo a Chile en cadena nacional mucho tiempo hablando de la bondad de la constitución. Que no garantiza el derecho a la educación, que no garantiza el derecho a la salud, por lo tanto cuando ellos dicen que están garantizados los derechos fundamentales le mienten a la ciudadanía. Y respecto al proceso constituyente. Hemos planteado que la asamblea constituyente igual tiene una vía institucional que es habilitar a la Presidenta de la República para la convocatoria a un plebiscito. A diferencia de la UDI, Renovación Nacional se ha mostrado más abierto a cambiar la carta fundamental. Bárbara Vial, CNN Chile.